Almeida responde de manera contundente por su regreso a Chivas, Anselmi furioso con Jorge Sánchez y Raúl Jiménez la anota gol al Dibu, pero lo desperdician feo. Así arrancamos con el mexicanotas de este día. Toluca le ganó a domicilio a Querétaro, con un único gol de Pabliño. Antes de irnos al descanso, los Diablos Rojos se llevaron la victoria. Pabliño, por cierto, va de líder de goleo con ocho goles y sin duda el mejor refuerzo que llegó para este torneo. Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero ninguno pudo anotar gol. En el Estadio Jalisco, Atlas y Mazatlán empataron a cerro goles. Por cierto, lo de Camilo Vargas con el Atlas sigue siendo de otro planeta. Salvó a los zorros de la derrota y partidazo del colombiano. Nick Axa se va desinflando. Ayer recibieron la visita de Tijuana, los de Juan Carlos Osorio se llevaron el partido. Cristian Rivera adelantó a Cholos de penal al 28, pero al 34 de la misma manera, Paradela puso el empate. Solo que al minuto 43, Kevin Castañeda hizo un señor golazo para adelantar a Tijuana. Ya en el segundo tiempo, Cholos manejó el partido para llevarse los tres puntos. La máquina no para y sigue ganando. Cruz Azul dominó el partido de principio a fin y desde el minuto 26 se pudieron adelantar. Pero Jorge Sánchez falló el penal que les marcaron. Y ahorita hablamos con más detalles de eso. Cancelmi se mostró furioso por esta jugada. El partido lo siguió dominando Cruz Azul y al 48, Yakumakis puso el 1-0 para la máquina. Pero apenas tres minutos después, Piovi le regaló el balón a Luis Quiñones, quien hizo un golazo para poner el empate. Ya en el segundo tiempo, otro penal a favor de Cruz Azul le dio la ventaja al equipo. Pues ahora el encargado de tirarlo fue Rotondi y él sí anotó. Cruz Azul sigue de líder y no parece que lo vayan a bajar de ahí. La neta, gambeteros, a todos se nos hizo rarísimo que Jorge Sánchez cobrara el penal. Incluso el mismo Martín Ancelmi, quien en conferencia de prensa dejó claro que no entendió por qué Jorge tiró el penal, pues el encargado es Rotondi. Preguntale a Sánchez o a Rotondi, que era el encargado de patear los penales. No sé por qué lo decidieron así ellos dentro del campo de juego. Si bien el mismo Ancelmi aseguró que entiende que Jorge quiere anotar su primer gol con la máquina, se le mostró serio en la conferencia y molesto por esa decisión. Entiendo que Jorge tiene mucho deseado marcar su primer gol con esta camiseta y entiendo que lo pidió, pero el encargado de patear es Rotondi. Serio y molesto como pocas veces lo vemos, y se ve que no le cayó nada bien que no hayan seguido sus indicaciones. Salió el estimado del partido contra Puebla y aunque no se ve que sea de gravedad, si es duda para poder jugar el partido contra Juárez, pues es doble jornada y juegan el miércoles. Juárez confirmó la baja del futbolista Sebastián Saucedo. Y no fue por lesión, eh, gameteros. Tanto jugador como equipo decidieron rescindir su contrato y que quedara como agente libre. Raúl Jiménez sigue con todo. Este día en el partido contra Aston Villa apenas pasaron cinco minutos y le anotó gol al Dibu Martínez. Y aunque les empataron rápido, el Fulham tenía todo para ponerse 2-1 al frente y estaba cantando el doblete de Raúl. Marcaron penal a favor del Fulham, pero no dejaron que lo cobrara Raúl. El mexicano especialista en penales y seguro ponía en ventaja a su equipo. En su lugar lo cobró Andreas Pereira y lo detuvo el Dibu. Lo que pudo ser el 2-1 a favor del Fulham, terminó con un 3-1 a favor de Aston Villa. Y sí, gameteros, tenemos que tocar este tema nuevamente. Ayer desde ESPN afirmaron que Matías Almeida ya había sido contactado por Chivas, incluso había sido la familia Vergara quienes se acercaron a él, pero nada de esto fue real. La periodista Karina Herrera aseguró que fue el mismo Matías Almeida quien le dijo que no ha tenido un solo contacto con alguien de Chivas. Que es mentira siquiera que su vuelta pueda darse para el próximo torneo. Acá nosotros les insistimos que la relación entre Maury y Almeida no terminó muy bien y aunque ahora mismo tienen un trato cordial, la vuelta de Matías Almeida es algo muy, pero muy poco probable. Si algo se mueve, claro que les informaremos, pero de momento lo que sabemos es que Almeida no vuelve a Chivas. ¡Gracias!